¡Suscríbete al canal! 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 la funcionalidad del tamaño y poco más, dice al partir de aquí pues nada, a conseguir las armas o conseguir objetos y personalizar tu personaje, dice para mayor personalización ofrecerán distintas animaciones de lo que serían pues los favoritos equipados dice que tal vez, pero sería algo caro en términos de producción y que bueno, de momento no va a estar vale, dice habrá gremios y alianzas, solo una sala donde se puedan encontrar los jugadores dice que bueno, lo del hub básicamente lo que he explicado la última vez, habrá una sala que sería la entrada y ahí pues los jugadores se puedan encontrar y esas cositas ¿no? aunque también habrá pues esos gremios y están pensando en un refugio más desarrollado, aunque ahora mismo no es la fecha siguiente, los personajes serán mono o multielementales dice que pueda ser mono elemental o bielemental, básicamente ¿habrá una mecánica de resistencias como un dofus? dice que sí, obviamente que las resistencias elementales, pero que no tiene la intención de modificar, ¿vale? para facilitar la comprensión, así que tenemos que tener todo bastante clarito, ¿no? dice, ¿los compañeros también se enfocarán en daño protección y apoyo? sí, como como necesitas jugar tú con compañeros, pues sí, también tendrán eso, daño, apoyo, o sea, curas y tal, esas cositas, ¿no? para que no estés pues con un personaje que únicamente cure, ¿no? que eso es una caca realmente. dice, ¿se revisará el sistema complementario en dofus? básicamente dicen que, bueno puede adaptarse a lo que sea dofus, ¿no? aunque tampoco entiendo la pregunta así que la respuesta tampoco es la que voy a dar sí, porque no entiendo la pregunta dice, ¿let's mad morrer estarán unidas entre sí? con una curva de progresión de términos de nivelación básicamente dicen que sí, porque el tema es que para acceder a otro mini mundo tendrás que pasar por el primero, ¿no? además en muchas ocasiones tendrás que parmear, así que sí habrán tres niveles de dificultad y para llegar a la siguiente zona pues tendrás que pasar por la anterior aunque no lo estoy leyendo, pero ya lo sé, así que por cuanto sí dice, en promedio una mazmorra requerirá de cuánto tiempo, dice que de momento no lo saben, no saben cuánto tiempo será y que, bueno, van a preguntar a la comunidad de otras cosas, no sé dónde lo pone pero pone por aquí, vale, aquí, pone que habrá una encuesta, ¿vale? y a partir de ahí que cada uno diga cuánto tiempo aproximadamente quiere que dure una mazmorra y bueno a partir de ahí, pues, hacen lo que les da la gana como siempre bueno, dice, la proyección se correlaciona con las zonas desbloqueables en los juegos en función al contenido ya logrado dice que claro, para poder cruzar un mundo entero pues antes debes de bloquear el anterior no acabamos de explicar esto no sé por qué lo vuelvo a preguntar dice que también planean, pues, reservar algo para los que lleguen al máximo nivel, ¿vale? pero bueno, esto ya sabéis que son cosas que cuando estás creando el juego primero vamos a los de nivel 1, ¿vale? hasta nivel 50 y luego ya nos preocuparemos del largo alcance, ¿vale? siguiente, dice, las mazmorras de Dofus Engine se implementarán en Dofus poco a poco o viceversa dice que en principio, pues, serán mazmorras nuevas aunque, digamos que el aspecto puede pertenecer también a otras mazmorras o lugares que ya existan porque bueno, sigue siendo otras mollas y cositas pero que no se pretende coger una mazmorra de Dofus y meterla en Dofus Dungeons que básicamente todo se haría de nuevo, ¿vale? así que ahí tenemos un poquito gente trabajando, ¿vale? dice, habrán más misiones y logros en Dofus Dungeons básicamente logros sí que habrán habrán muchos algunos te permitirán conseguir incluso lo que son compañeros pero más lo que son misiones no no es un mundo abierto por lo tanto sin mundo abierto no hay mucho por donde pillar misión ¿vale? alguna vez sí que habrá pero en principio la idea no es ser un misionero ¿vale? dice, los Dofus los juegos de dragón ¿estarán en el juego? no no hablan Dofus en Dofus Dungeons se llama Dofus Dungeons ¿vale? es lo que hay es un juego distinto ¿no? dice ¿por qué quieren simplificar la jugabilidad y reducir la dificultad de las mazmorras cuando en Dofus ya se considera que son fáciles? pero el objetivo principal es mejorar el ciclo de juegos del usuario o sea no hacer las cosas más complicadas sino que sea mucho más simple jugar y divertirte ¿no? así que la accesibilidad al contenido pues es lo que quieren mejorar sin embargo no quiere decir que las mazmorras vayan a ser fácil porque existen pues los distintos tipos de dificultad básicamente esa es la respuesta ¿no? dice ¿tendrás que abonar o suscribirte bueno es lo mismo suscribirte que abonarte a Dofus Dungeons dice que no que será free to play pero que si te abonas pues tendrás una pequeña bonificación como por recompensa y esas cosas Dofus Dungeon ¿aprecerá un juego por turnos o será un hack and slash? pues básicamente será por turnos porque utiliza lo mismo que Dofus ¿será la música diferente a la que conocemos? claro que sí todo será nuevo en cuestión de música espero que sea buena ¿vale? como la de 1.29 que ahí tenemos nostalgia in the body dice ¿el juego estará disponible para el móvil? no no estará por el móvil básicamente porque no utilizan el cliente de Dofus Touch sino el cliente de Dofus normal ¿vale? el de PC dice de hecho Dofus Dungeon es Dofus Club dice que no que ambos son independientes pero que bueno como se están haciendo a la vez pues tienen conceptos bastante similares ¿no? y para acabar pues dice ¿cuándo es el alfabeta? dice que en principio pues para julio quieren empezar a lanzar lo que serían las betas para comprobar ¿vale? como se juega esto se hará en la Japan Expo ¿vale? en Francia y bueno a fin de año pues ya se lanzará lo que es el juego oficialmente ¿no? así que mientras tanto estarán con la versión beta intentando ver los bugs ver como evoluciona el juego cambiando cosas y esas cositas que se hacen siempre cuando sale un juego nuevo y bueno a partir de ahí pues ya sabemos de aquí un par de meses se podrá jugar en la Japan Expo aunque bueno en la Japan Expo es en Francia y yo no creo que vaya hasta ahí porque ya suficiente nos fuimos aquí al lado a la Dofus Game Show y no no molo mucho la verdad que bueno quien sabe nunca digas nunca que lo mismo algún día me viene que a mí y me dice nos vamos de fiesta y nos vamos de fiestas en fin que con esto acabamos lo que son las preguntas frecuentes realmente deja bastante claro ¿vale? por donde va el juego y cuáles son sus intenciones por lo tanto yo estoy contento con este con este con este tema ¿vale? es un tema que aclara todo bastante bien aunque quedan muchas más dudas y lo único que no me gusta es eso lo de 3D ¿vale? el resto pues está bastante bien aunque es eso lo de 3D me siento engañado hemos sido engañado ¿vale? así que con esto me voy a despedir nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis a divertiros ¡chao chao! ¡Gracias!